¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien contentote, porque hoy llegamos a 4 mil seguidores en YouTube ya tenemos como una semana más o menos de haber llegado a los 4 mil, pero hoy estuve revisando el YouTube y estuve viendo muchos comentarios de ustedes, anteriormente había hecho un video donde iba a ser un giveaway, pero nadie me dejó su comentario, hoy ya creo que es buen momento para hacer este giveaway, ya lo vieron, compartí un video pequeño en todas las redes sociales para que todos estuvieran enterados de que iba a ser el giveaway, los premios van a ser una cámara trampa de triple sensor, HD, fotografía día y noche, no flashea, que sería el primer lugar y voy a regalar 4 premios más que yo quisiera que fueran reclamos, ya sea pato, guajolote, zorra, coyote, gato, depredadores, pero lo voy a hacer de esta forma, que en primer lugar se lleve la cámara, en segundo lugar elija su reclamo, el que él quiera y en tercero y cuarto lugar de igual forma, porque sería un poquito aburrido decirle no, pues yo quiero regalar el segundo lugar a uno de venado y a lo mejor el ganador en su zona no hay venado, entonces es preferible que lo elija él. Así que ya lo saben, los giveaway no son difíciles de entender, ustedes comparten este video, dejan su comentario suscrito, en todas las redes sociales suscríbanse y inviten a más amigos a que se suscriban, es todo, les voy a dejar los enlaces de las redes sociales aquí abajo en la descripción del video para que se puedan suscribir a todas y de esta forma cuando yo revise los comentarios, cuando yo revise quienes van a ser los ganadores este, ya podré ver que se suscribieron a todas nuestras redes sociales y así poderles entregar su regalo o su premio sin ningún problema. El sorteo será el día último del mes de noviembre para que tengan oportunidad de disfrutar de todo el resto que queda de temporada hasta febrero. Así que ya lo saben, a compartir el video denle like, suscríbanse, déjenme su comentario y estamos al pendiente de quienes serán los ganadores. Vamos en el siguiente video. Saludos.